Una tradición de los religiosos y fieles de la Iglesia Católica es comer pescado los viernes de cuaresma. Por eso hoy estamos desde el mercado público, exactamente en el pabellón del pescado en la ciudad de Valledupar, preguntándole a los consumidores y vendedores cómo es el consumo de esta proteína en esta festividad religiosa. Bueno, bien, estamos bien, vendiendo bastante, gracias a Dios, hay días bien y días ahí más o menos, pero tengo los productos buenos, aspiro que me sigan comprando, que me apoyen, porque yo simplemente soy una vendedora y necesito vender, porque si no vendo, no como. Tengo 6 en 20, tengo 4 en 20, que es a 5 mil la unidad, y tengo de 8 en 20, aquí está en el zapreso, tengo 5 en 20, tengo 6 en 20, tengo 4 en 20, y tengo 7 en 20. O sea, yo le digo a la gente que es malo de comer, toda clase de carne es mala de comer los viernes, que solamente debemos comer bocachico, bagre, barbul, todo lo que tenga que ver con lo del mar o lo del río. Bueno, es bastante buena, pues ahora mismo se está vendiendo a 20 mil pesos la bandeja, bocachico, cachama, bagre. Se vende siempre, claro, hay más comercio, porque la gente siempre viene a comer los bocachicos, banqueños, sabrosos, a la mesa 47, ¿vieron? Bocachico, mojarra, bagre, se vende de todo, ¿viste? Precio, está cómodo, el pescado ahora mismo está cómodo, no sabes en Semana Santa si irá a subir más o no, bien bonita, fresquecito, garantizado. Sabes que no se puede comer carne porque hay que comer puro bocachico, mojarra, quedan invitados para que vengan el viernes de cuarema a comer, todos los viernes de cuarema a comer bocachico, que es el que se puede comer en estos días, nada de carne, puro bocachico. Lo que pasa es que cuando se llega esta temporada de cuarema hay que comer pescado los viernes, sí, porque no se puede comer carne roja y es sabroso. Estamos pendientes de comprar aquí un parguito o una sierra, sí, invitando a la gente para que consuma el pescado que es algo tradicional aquí en Semana Santa, los viernes precisamente, los viernes. Ah no, mirando el bagre, el bagre salado, a veces claro, pescadito, para mí cero carne, es muy importante el pescado, buena vitamina. Esta festividad religiosa inicia con el miércoles de ceniza, donde la mayoría de los vallenatos cambian drásticamente sus hábitos de consumo, dejan a un lado las carnes rojas para comer pescado. Desde el pabellón del pescado en la ciudad de Valledupar, para RTA Noticias, Lili Padilla informa con la cámara de Martín Saucedo.